Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. Esta semana publicamos nuestro reportaje con la visita que tuvimos en el Congreso de la Carne. Más de 3.000 asistentes se dieron cita en un escenario de diálogo que coincidió en la necesidad de prácticas pecuarias más sostenibles, generación de mayor confianza al consumidor y el descontento por el nulo apoyo que existe por parte del gobierno federal. Mientras la inflación en México, cercana al 9%, se encuentra en su cifra más alta en los últimos 20 años, la FAO reportó que el precio de los alimentos, de forma general, creció casi 8% de forma interanual. En México, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas detalló que las estrategias del gobierno federal para mitigar los precios aún no impactan favorablemente del todo. Un estudio realizado por el CIMIT demostró la importancia de implementar prácticas agronómicas sustentables para aumentar la retención de agua en los suelos y permitir a las cosechas ser resistentes contra el cambio climático. En la Unión Ganadera Regional de Querétaro, adelantaron que ante la previsión de que el sorgo se incremente hasta en 70%, preparan una serie de créditos para los productores. Se espera adquirir hasta 100.000 pacas de alimentos a precios más bajos en otras entidades destinadas a las zonas del semidesierto y la Sierra Gorda. El IUSDA anunció un recurso cercano a los 3.000 millones de dólares para implementar 70 proyectos en el sector agroalimentario, como la producción láctea de bajo carbono y el manejo de tierra y pastoreo climáticamente inteligente. El objetivo detallaron será combatir el cambio climático. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.